Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva vinagreta con uvas pasas y limón y un toquecito agridulce riquísimo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un nuevo aliño, aderezo, vinagreta, como queráis llamarlo, para aliñar vuestras ensaladas. Voy a hacer más o menos una versión vegana del aliño de miel y limón que la verdad es que os ha gustado muchísimo. Y os dejo aquí arriba el enlace por si no lo habéis visto, bueno pues para que también lo podáis ver. La versión vegana ¿cómo la vamos a hacer? Evidentemente quitando la miel. La miel ya sabéis que es un alimento que lo producen las abejas y las personas veganas no lo consumen porque tiene su componente animal, como son las abejas. Entonces bueno, la sustitución más fácil que se nos suele venir a la cabeza muchas veces es cambiarlo por un sirope de ágave o por algún otro tipo de sirope. Pero bueno, yo os voy a dar otra versión un poquito diferente que además vamos a aprovechar que los azúcares no son libres porque vamos a añadir una fruta deshidratada. Y entonces al añadirle también la fibra porque la vamos a triturar, bueno conseguimos que esos azúcares en lugar de ser azúcares libres como podría ser el sirope de ágave o la miel, bueno pues van a ser azúcares intrínsecos. Y de esa forma van a pasar más lentamente a la sangre y vamos a tener un pico de insulina menor. ¿Qué tienen estas vinagretas? Bueno pues que tienen un toquecito dulce que nos gusta a todos ¿verdad? Porque muchas veces ese paladar dulce que tenemos acostumbrado a muchos sabores, bueno pues en la vinagreta también nos puede gustar. Para preparar la vinagreta como base vamos a utilizar aceite de oliva. Sabéis que es el mejor aceite que podemos utilizar, es el más saludable, se ha estudiado bastante. Y bueno, todos los estudios aseguran que es un aceite cardiosaludable. Como todos los aceites son muy calóricos y este evidentemente también. Con lo cual debemos controlar muchas veces un poquito la cantidad que tomamos. No porque sea bueno nos podemos tomar la botella entera. Así que vamos a tomarlo siempre con moderación y en la cantidad justa. Para preparar hoy la vinagreta voy a añadir un tercio de taza que es el equivalente a 80 mililitros. Así que directamente al vaso de la batidora. Muchas veces me preguntáis a ver por qué hago las vinagretas con batidora. Bueno, lo he explicado en otras ocasiones pero lo vuelvo a repetir. Es por una razón y es porque se emulsionan muy bien los ingredientes. Y además en muchísimas vinagretas veis que añado fruta, añado otro tipo de hierbas aromáticas o puedo añadir jengibre como voy a hacer hoy. Bueno, pues esos ingredientes quiero que se trituren y que queden muy bien mezclados los sabores. Con lo cual por eso es una de las razones por la que utilizo batidora. Lo podéis hacer con cualquiera, con la de brazo también. Voy a añadirle en lugar de vinagre hoy el zumo de medio limón que ya nos va a aportar su dosis de vitamina C. También voy a utilizar sal. La sal ya sabéis que es imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestros músculos y de nuestras células. Pero un exceso de sal nos va a producir efectos indeseados que no queremos que nos pase. Entonces lo que vamos a hacer es controlar siempre la cantidad de sal que añadimos. Que sepáis que muchas veces el problema no es la sal que utilizamos en casa, sino la sal que viene añadida a los productos procesados industrialmente. Que son los que llevan exceso de sal y si vamos consumiendo muy habitualmente, bueno pues a nosotros también nos lleva a consumir demasiada sal. Un cuarto de cucharita le voy a añadir a la vinagreta. El siguiente ingrediente que va a ser el ingrediente, por decirlo de alguna forma estrella de hoy, pues van a ser las uvas pasas. Si no conseguís uvas pasas podéis utilizar cualquier otra fruta deshidratada. Pueden ser dátiles, lo que pasa es que hay muchos sitios donde me habéis dicho que no las conseguís o que son muy caros. También podéis utilizar ciruelas pasas o higos secos. Son probablemente las más comunes. Así que estas uvas pasas son sin pepitas, si tuviesen pepitas tampoco tendríais problema porque las vais a triturar. Son dos cucharadas soperas, aproximadamente 25 gramos, si así tenéis las dos cantidades. Son una fuente importantísima de azúcares ya que como les hemos quitado todo el agua, el porcentaje que les queda de azúcares es superior. Y además tienen también un porcentaje superior relativo porque al quitarle el agua de fibra. Con lo cual vamos a aprovechar todas sus propiedades para endulzar nuestra vinagreta. El último ingrediente que voy a añadir hoy es el jengibre fresco. El jengibre fresco siempre o muchas veces cuando trituro las preparaciones usando una batidora, me gusta mucho añadirlo porque le da un toquecito muy especial sobre todo a este tipo de preparaciones. También es un ingrediente que es antiinflamatorio, tiene muchísimas propiedades. Y siempre que podáis o que os guste porque tiene un sabor peculiar, bastante picante, empezar poquito a poco, bueno pues es conveniente irlo introduciendo en nuestra alimentación ya que es un ingrediente maravilloso. Ya sé que muchas veces a este tipo de ingredientes se le llaman superalimentos, pero bueno es un poquito tema de marketing. Pero realmente sí que hay ingredientes como puede ser el jengibre que en muy poquita cantidad nos producen muchos beneficios. Así que lo vamos a introducir cuando podamos. Tenemos preparado para triturar así que allá vamos. Bueno y a la hora de servirlo sabéis que suelo sacar la salsera para llevarlo a la mesa ya que es muy bonita. Pero en este caso voy a traer mi frasquito hermético porque os voy a explicar una cosa más. Muchas veces me preguntáis a ver cómo podéis llevar la comida o cómo preparáis comidas de tupper para llevar al trabajo, o bueno de excursión, bueno a cualquier sitio donde la queráis llevar. Bueno pues una forma de llevar por ejemplo las ensaladas es llevar el aliño siempre aparte, no lo mezcléis por dos razones, porque se os va a quedar la lechuga, las hojas verdes, los ingredientes, se os van a quedar muy pochos y muy feos si los mezcláis con el aliño por ejemplo 2 de la mañana para comerlo al mediodía. Y además corréis el riesgo de que se os salga todo en la bolsa y el aceite la verdad es que pringa muchísimo. Así que os recomiendo que utilicéis un frasco hermético en el que además a la hora de comer, bueno pues también podéis agitar si veis que se os separa o que os apetece tenerlo más mezcladito. Y de esa forma ya veis que no se os va a salir nada, no tenéis ningún riesgo y podéis utilizar la vinagreta en el momento que vayáis a comer. De esa forma tenéis vuestra ensalada preparada en un minutito pero bonita como si estuviese recién hecha. Bueno espero que me vayáis haciendo vuestras preguntas también con el hashtag QA Simple Blending para que con mis respuestas y vuestras preguntas pueda ir haciendo unos vídeos específicos. Creo que muchas veces las preguntas se quedan un poco ahí en el tintero y pueden ser interesantes para todo el mundo como esta que os he respondido hoy, que me la han planteado en alguna ocasión, bueno pues ya veis que podéis llevar el aliño y llevar las comidas, las ensaladas es una comida facilísima de llevar para cualquier momento que necesitéis comer fuera de casa y que queráis llevar vosotros la comida. Con un buen frasquito hermético lleváis el aliño y ningún problema. Así que espero que os guste este vídeo, que me dejéis muchísimas preguntas con el hashtag QA Simple Blending y así las contestaré en un vídeo. Por supuesto quiero vuestro like y que os suscribáis al canal, pinchar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos de lunes a viernes que ya no son solo a las 7 de la tarde, también hay algún otro vídeo a lo largo de la semana a otra hora que no es la hora de la receta. Y también podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero veros a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!